y así continuamos en un vídeo más señores y señoras laura anda buscando un anche y no sé qué ha perdido y no sé qué le pasa sinceramente bienvenidos nuevamente hoy y anche vos pensando en estuardo anda lo querés quitar a la holga pues no es que igualito hablaste idéntico bueno amigos secretores aquí continuamos miren nuevamente ya aquí hay bastante mira hija a dónde hijo? a ti hijo les dije yo como eres? él me dijo ya y no le dije yo pero ahora sólo voy a recoger estos grandos que están aquí aquí hay ralitos que están muy grandes una mariposa pues miren que color? negra no aquella era blanca esa no es mariposa tiene un chicharrón chicharrón ah yo volamos los secos no me voy a buscar a mí salió corriendo corre o vuelan vuelan hola Laura vos siempre me la haces a mí ay si yo yo vuelo me seguí molestando y me voy a poner a llorar ay me duele duele aquí prácticamente fíjate que teníamos milpa nosotros que? no decía mi papi allá arriba aquí sí a mi hermano tenía milpa aquí en este jaral mi pa tenía prácticamente allá al fondo qué bueno milpones hacíamos nosotros y ahí está un palo de coyol ajá está un palo de coyol allá al fondo también allá y ese es coyol de cuál? coyol este del grandote ajá pero yo no sabía cómo se llama ese huiscoyol ese huiscoyol ajá porque el coyol es el chiquito y este es el huiscoyol no este es el coyol este es el coyol el huiscoyol es aquel huiscoyol viene como de más chiquito huisco ajá es el chiquitín ajá aquel que hay en las vegas de los ríos ajá no solo en las vegas de los ríos también hay en las montañas ay pues sí yo jamás no se ha visto ni o en joyadas así de como quebradas así pero sí claro ajá es porque hay virtientes no allá en la peña en la colorada hay matas de esas y no hay virtientes y hay alas de una peña están pero como acordarte que la peña es como humectera que no ay que va? ay me diste con un antes no 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 yo no le he botado el duende debe andar por ahí el duende ay que chulo el duende hombre ya recogimos bastante pa sí ya recogí bastante vamos a comer helados vamos a hacer mangoniadas de Nancy sí ajá y seguimos en cosplay señores aquí en cosplay la verdad pues esperando que se lo estén pasando bien y tengan un excelente día amigos suscriptores llevándoles sana diversión y pues esperando que les guste que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para que ahí ustedes se diviertan viendo los paisajes de aquí creo que aquí no conocían los amigos suscriptores no ¿verdad que no? creo que no y si ya conocían pues que lo dejen en un comentario o que lo comenten que lo comenten los amigos suscriptores ajá mira ay ¿qué te cayó? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ya ven amigos no es que caen del palo y tanto me van a caer del palo saludos para mi amiga Angelita que la quiero mucho saludos a todos los que me escriben saludos a mi también para mi amiga Estrellita para que no se pierdan los videos miren amigos como están los los Nances estos están prácticamente verdes miren ustedes y todo eso falta que maduren ajá buenas galletas tiene si yo quisiera tener un palo pero de mamón cosechero del dulcito ajá fíjate que mi hermano iba a ir ahora que voy a cortar mamón ¿a dónde? a donde mi tía tía Mila tía Lipa tía Lipa ya están dulces los palos ok ya pues ya así que no estoy hablando mal pues como que vamos a comer mamón algo así porque creo que la prima le dijo que que los voy a cortar ahora ¿qué te parece si vamos saliendo? ajá vamos pues porque ya llevamos lo suficiente ya llevan los millos ahí va los millos sí se desgogotó esta cosa fíjate de verdad grave por el debido que quizás ya se le como que se le acabó la carga fíjate algo así se le acabó la carga miren se le acabó la carga se le acabó la carga no hombre no 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 igual nosotros comiéndole esto es tu corazón ¿eh? está limpio pues la verdad está limpio por el debido que anoche llovió ¿está limpio la gorra? no no va pues allá abajo está quembo vos dijiste gorra gorra ¿eh? yo llevo la cachucha ah la verdad aquí es un camino que debido a que como no hay camino no no hay camino pues debido a que ya el año pasado creo que fueron los últimos años que hicieron un millos este año y este otro que viene no harán así hasta el tercero que viene que harán correcto que le dan dos años dos años para que la tierra supuestamente descanse descanse para que eche más como cosa para que esté más fértil acá prácticamente se hace la molida todo el tiempo aquí se hace la molida exacto la molida la molida la molida escucha que vamos a llegar cerquita ¿ah? llevamos cerquita ah pues claro y lo bueno es que que hayamos el objetivo que tenemos otra vez si hola bueno pues gracias amigos suscriptores por estar siempre allí pendiente de nosotros pues siempre llevándole sana diversión a todos ustedes que nos ven a nivel mundial pues que yo sé que ustedes pues no solo de un país nos ven nos ven pues de muchísimos lugares saluditos y bendiciones para ustedes siempre que están al cien con nosotros pues diciendo yo pues veo un vídeo y me gusta compartir y llevarles diversión donde sea pues me gustaría que compartieran el link con cualquiera de sus amigos amigas y siempre que estén ahí pendientes de nosotros y estamos con todos los poderes así que laura va a decir unas palabras la verdad son muchísimos amigos que los ven de diferentes lugares como dijiste así que saluditos desde el primerito que se suscribió se suscribió para go play eh go play eh que se acaba de suscribir que gracias por siempre estarnos apoyando por siempre dejando allí su comentario en cada video y por siempre estar compartiendo de ojos con sus amigos que se les agradece mucho así es la cosa señorita aquí continuamos nuevamente con los videos de go play decirles que nosotros los estamos poniendo las pilas para que ustedes nuevamente se lleven una buena alegría y decirles que nosotros estamos aquí echándole nuevamente es que la verdad quiero mandarle un saludito a todos mis amigos que los quiero y los aprecio muchísimo la verdad hay una persona que le gusta que habla así porque dice que le causa gracia besote para Elizabeth jajaja bueno gracias por acompañarnos siempre en este bello recorrido pues decirles que nosotros pues prácticamente ahorita vamos a retornar a casa porque la verdad estamos bastante hasta rojo te pusiste veanme a donde estoy yo ay 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 ahí estoy yo no soy alentado a usted y quién si nunca se llevaba cuenta yo si amigos suscriptores amigos suscriptoras que opinan de Laura creen que está más flaquita o no está más flaquita solo son huesos la verdad si creo que voy a opinar que si va que si si y la pero pues debido a la enfermedad así es pues esta seria pero ya como vas en eso pues gracias a dios bien fíjate porque desde que ya no había comido nada porque me estaba molestando pues yo dije no me voy a dejar vencer no voy a probar nada o sea nada absolutamente nada que nos haga daño ok y desde ese entonces que yo misma me prometí eso no he vuelto a probar nada no me ha dado nada, no me ha dado dolor, nada no me ha dado asco pues y ya como porque ya antes no podía pasar de una tortilla y media hasta dos tortillas ok y ahora me como tres que bueno Laura pues me alegro muchísimo así que nosotros vamos a pasar a retirar amigo y vamos a grabar el recorrido para casita nos vemos hasta un próximo último